La ruina y la maleza muestran el abandono y el olvido al que quedó expuesto el corregimiento a la encarnación, luego de las crudas masacres que allí se registraron, ocasionando desplazamientos masivos de sus más de 3.000 habitantes. Hubo un tiempo que sí, prácticamente pues éramos muy pocos los que resistíamos por aquí, pero a pesar de que los que nos quedamos por aquí viviendo, pues veían los que se fueron y en estos momentos están retornando. Solo 19 familias resistieron a vivir allí durante años y fueron quienes pudieron ver como este corregimiento y retoma la calma. Son ya seis años de que la fuerza pública retomara el control y hasta ahora solo algunos han decidido regresar para recuperar sus viviendas de las ruinas. Sí, siempre han vuelto, se han vuelto y como le digo, quisieran volver más, pero las casitas están acabadas y vamos a esperar el gobierno, de pronto hay recursos para que esa gente regrese otra vez. En medio de esta jornada cívico-militar que el batallón Nutibara realiza para brindar servicios médicos y recreativos, se ha podido constatar que ya son más de 1.500 familias las que habitan en este sector. Y se están ofreciendo los servicios de odontología, medicina general, peluquería, apoyo de abogados, para que los asesoren en cuestión de familia, sesiones, y en fin, lo que se viene a hacer aquí es un trabajo social. Mónica, así es, la gente parece vivir ya en plena normalidad y hoy se han logrado atender más de 750 personas en medio de esta jornada. Desde el Corregimiento de la Encarnación, informó Samia Alejandro Higuita Cañola para Atelier Antioquia Noticias.